La palabra ahora es el señor Ivailo Calfin. Gracias, presidente. Las decisiones del Consejo Europeo de la semana pasaron los mercados financieros. Esto no es sorprendente, debido a la velocidad larga, las decisiones son presentadas y la falta de coraje político y la visión de los líderes europeos. El concepto de cómo lidiar el tema de la estabilidad financiera va en la dirección equivocada. La confianza y la estabilidad sugieren una rápida acción. No hay tiempo para crear nuevas instituciones, proyecciones largas y no clasas, y aún menos para cambiar el tratamiento de la Unión Europea. La respuesta correcta no es restringida el círculo de países que intentan estabilizar el euro, sino el opuesto, para expandir ese círculo. Pares como Estados Unidos, Japón, China, Brasil, con tres recursos y intereses en la estabilidad de la ciencia de la euro, deberían estar involucrados en este esfuerzo. La IMF es capaz de proporcionar una plataforma para esta intervención. It should be allowed to conclude agreements to finance the countries with balance of payments problems. In parallel, the restricted use of euro bonds, the European stability mechanism and the activity of the European Central Bank can provide the necessary robust financial resource which is needed. Gracias, Ivailo. Tiene la palabra el amigo Gianni Batimo. Gracias, presidente. Io voglio retirare ancora l'attenzione del Parlamento sulla sempre più grave situazione della ferrovia Torino-Lione e dei lavori che si svolgono in Valle di Susa. I fondi europei...